Muy bien, ya está César Villalona con nosotros y estaremos abordando la temática de los fallos de la Sala de lo Constitucional sobre impuestos a la transacción bancaria. César, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bienvenido. Se conoce de último momento esta resolución de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué nos puede hablar al respecto, César? Bueno, la Sala decidió que el impuesto a la transacción bancaria que se venía cobrando del año 2014, este impuesto se aprobó en el 2014, es inconstitucional, es decir, debe ser eliminado. El alegato tiene que ver con que no hubo un debate, una gran deliberación en la Asamblea Legislativa cuando se aprobó. Ese es el argumento jurídico. Esa es una parte donde yo obviamente no voy a dar opinión. Solo para refrescar al amigo televidente, ¿de cuánto estamos hablando de impuesto esto? Este es un impuesto de 0.25% que se cobra a las transacciones bancarias de más de mil dólares, pero excluye los salarios, las pensiones, las remesas, tiene muchas excepciones. Entonces, se cobraba sobre los grandes movimientos de dinero por los bancos, que hacían sobre todo las empresas. El gobierno recaudaba más o menos, el año pasado 85 millones de dólares, este año esperaba una recaudación de 90. Hasta abril le había recaudado 30. Entonces, la decisión de la sala significa que ese impuesto tiene que ser eliminado. No es retroactivo, simplemente se elimina y se deja de cobrar. Sí, se elimina y se deja de cobrar, pero a partir del primero de enero del año que viene. Es decir, este año el gobierno termina con la recaudación. Pero, ¿cuál es la implicación que tiene financiera? Que 90 millones de dólares es una cifra muy alta. Estamos hablando de que el gobierno, el año que viene, ya no puede disponer de esa recaudación. Ese dinero, 90 millones, supera, para darte una idea, es todo el presupuesto del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del Trabajo juntos. Y todavía hasta puede sobrar un poquito. El presupuesto de dos ministerios supera el presupuesto del Ministerio de Economía, que anda por 85 millones. Supera el programa de paquetes escolares, que son 70 millones en un año. Supera por mucho la entrega de paquetes agrícolas, que anda por los 16, 17 millones de dólares de semillas y de los paquetes. Es decir, que es un golpe a la finanza del gobierno. No es una cifra pequeña. Para un gobierno que tiene un presupuesto limitado. Pero bien, ese es un fallo que se ha emitido, afecta a las finanzas públicas y beneficia a los que mueven mucho dinero por los bancos. Hay un argumento que han utilizado algunas personas que estaban en contra y algunas instituciones que dicen que afectaba a los bancos. Y realmente el sistema bancario del país está muy sólido. El año pasado aquí hubo un evento sobre la banca centroamericana. Y todos los indicadores del sistema bancario salvadoreño salieron muy bien. La ganancia de los bancos, por ejemplo, el año pasado creció en 10 millones con respecto al 2016. La banca tiene una mora de 2%. Los depósitos crecen 6, 7%. Los préstamos crecen 8%. Tiene un patrimonio bastante bueno. Y tiene una tasa de interés la banca bastante estable de los préstamos que hace. O sea que el impuesto realmente no ha tenido un impacto negativo en la banca, como se ha estado tratando de decir. Y sí lo va a tener en la finanza pública. Pero también hubo dos fallos de la sala de lo constitucional que tienen impacto en la finanza. También eliminaron la reforma al impuesto sobre la renta y a la ley de imprenta que establecía que los periódicos, los dueños del periódico y de otros medios impresos tenían que pagar impuestos sobre su ganancia. Eso se aprobó en el 14. Antes del 14 aquí un periódico como el diario de hoy no pagaba impuestos sobre su ganancia. A diferencia de un canal de televisión o de una radio. Entonces se aprobó que pague. Bueno, ahora se acaba de eliminar. Entonces el impacto para el gobierno es fuerte. Beneficia a los grandes medios de comunicación, impreso, privado y afecta la finanza pública. Ya levanta bastante sospecha. Y el otro es que se eliminó también la reforma al código tributario que permitía que el Ministerio de Hacienda publicara la lista de empresas y contribuyentes morosos que le deben al Estado. ¿Y cuál ha sido el razonamiento de esto? Porque ya es un beneficio bastante directo a la argolla económica, sobre todo a aquella que manipula la información. Bueno, en el fallo que lo conocemos de la sala lo que se dice es que hubo un error de procedimiento. Porque no hubo una deliberación al momento de discutir. Tanto la reforma al código tributario como la reforma a la renta y a la ley de imprenta y el tributo, el impuesto a la transacción S. Financiera. Ese es el argumento. En eso constituyó el recurso y se dio por aprobado. Y raro de que lo delibera esta sala que ya tiene sus días contados. Sí, han pasado ya, va para cuatro años de la aprobación de esta reforma. Entonces, claro, va a haber un golpe a la finanza pública el año que viene en una cantidad que no es pequeña. Solo el de las transacciones son 90 millones. Pero sobre todo que hay un beneficio para los grandes empresarios que mueven dinero por el sistema bancario, que pagan con cheques, que mueven. Y la gente que mueve mucho dinero por la tarjeta de crédito y de débito, porque ese impuesto no iba a los sectores populares ni a los sectores medios. Y también se benefician estos grandes medios de comunicación, como el diario de hoy, que tienen ganancias millonarias y no van a pagar impuestos sobre las ganancias. Entonces, bueno, esas son las implicaciones de esta decisión, ¿verdad? Bueno. Se benefician sectores poderosos y se afectan a la finanza pública. Bueno, César, muchísimas gracias por ponernos al tanto de esta situación. Será el amigo televidente el que juzgue el actuar del sistema judicial en nuestro país, de la Corte Suprema de Justicia. Y pues ahí están las acciones. Esta es la forma en la que se manejan los grandes poderes. Y a conveniencia, como tú lo has dicho, de estos sectores, pues arreglan las cosas por ahí. ¿Verdad? Ahí está claro. Que el amigo televidente juzgue. ¿Ok? Nos vemos la otra semana. Muy bien, muchísimas gracias. Pausa y ya regresamos.